Venezuela, el vídeo en el que aparece una mujer desnuda en un aeropuerto ha llamado la atención de los internautas, que se preguntan el por qué la mujer se encontraba así, en las imágenes se observa ropa en el suelo y a la mujer sentada en una banca, completamente desnuda. El lugar fue identificado como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, los curiosos se acercaban para ver la situación. Foto, captura de pantalla El sitio también conocido como Maiketía, es considerado la principal terminal aérea venezolana. El vídeo muestra a la fémina muy alterada. Muchas personas que se encontraban en el lugar se acercaron asombrados a observar a la mujer, mientras que otra mujer intentó arrojarle ropa para cubrirla. Sin embargo, la fémina saltaba en la banca y no pudo ser cubierta. Hombre es asesinado Mientras transmitía en vivo por Facebook Un músico anunciaba los festejos por su cumpleaños en Facebook Live, grabándose a sí mismo cuando fue atacado a balazos. El hombre identificado como Prentice Robinson se encontraba en vivo desde Carolina del Norte, grabándose con ayuda de un palo selfie y en las imágenes se filmó como un hombre se acercó y disparó contra él en diversas ocasiones. El ataque le quitó la vida a Robinson, quien hablaba de mudarse a Atlanta, cuando inesperadamente un sujeto se acerca y al ver el arma, el músico dijo «You're alive». Después los disparos fueron los protagonistas de la transmisión. Update on Lockdown Wingate Police Report Suspect Armed with a Long Gun Police Description Black Ale Blue and Black Windbreaker Brown Timberland Boots Law Enforcement Is Posted on Campus Suspect Last Seen on Jerome Street South of US 74 Across from Campus Entrance Wingate University Arroba Wingate Unip 26 de febrero de 2018 Según Metro Prentice Robinson fue asesinado el día de su cumpleaños, él habitualmente compartía actividades en Facebook Live. En esta nota, Venezuela desnuda aeropuerto. Estén con la escuela de navidad de 2017 Construye en比JTS Sí tode muff Sí tos de móvil